Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Semil's Makeup. El día de hoy les quiero mostrar un video sobre cómo pueden aprender a desmaquillarse, a realizarse una limpieza posterior a un maquillaje. Acompáñenme en el siguiente video para que vean paso a paso cómo pueden realizarlo. Vamos a proceder a desmaquillar el rostro para realizar toda la limpieza posterior al maquillaje y es importante tener en cuenta de que este paso debemos realizarlo tan luego culminamos algún evento en el que hemos estado maquillada para que los poros puedan respirar, nuestra piel esté mucho más sana y en la otra ocasión que queramos maquillarnos, nuestra piel luzca muchísimo mejor. Entonces, el primer producto que vamos a usar es un desmaquillante. En este caso yo voy a usar el desmaquillante Pons, que es muy bueno, que quita el maquillaje muy rápido, pero también hay otras marcas como L'Oreal, Nivea, infinidad de marcas que te permiten poder desmaquillar tu rostro fácilmente. Entonces, para ello vamos a emplear también algodón y un poco de agua. Lo primero que hacemos es mojar el algodón y lo exprimimos totalmente. ¿Por qué algodón mojado y por qué exprimirlo totalmente? Porque esto va a permitir que al momento de echar el desmaquillante todo corra más rápido. Y vamos a empezar con el paso de la boca. Seguimos con las partes externas. En la parte de los ojos hay que tener mucho cuidado porque esta parte es mucho más sensible, la piel es más finita. En la parte de los párpados de los ojos la piel es mucho más finita que en otras partes del rostro. El siguiente paso que vamos a realizar es una exfoliación facial. Este paso podemos realizarlo máximo dos veces por mes, ya que nuestra piel al ser exfoliada elimina piel muerta o puede sacar otro tipo de piel. Por ello es importante que este paso no se realice muy constantemente. En lo que es el tiempo de duración de la exfoliación es importante que se guíen de acuerdo al producto. En este caso mi producto dice no más de 10 minutos. Entonces vamos a esperar 10 minutos y con agua fría vamos a enjuagar todo. Después de haber realizado la exfoliación, que es un paso que se realiza más o menos dos veces por mes, después de ese paso procedemos a echar una crema que permita que nuestro rostro esté más hidratado. El tipo de piel que tengo es seca. Entonces fui a mi dermatólogo y me aconsejó que usara esta crema que es de Mbicé. Pero es importante que ustedes también acudan a su médico para que sepan qué tipo de piel tienen y usen la crema adecuada. Una opción adicional pero muy importante es usar bloqueador ya que permite que nuestra piel se cubra del sol y así evitamos cáncer a la piel, manchas, irritaciones. Es muy importante tenerlo en cuenta en el uso diario. Es muy importante saber escoger el tipo de productos que vamos a usar. Por ello es importante ir al dermatólogo una o dos veces por año como mínimo para que sepamos nuestro tipo de piel que tenemos y los productos que son mejor para ella. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado y no se olviden que el paso de desmaquillarse, de realizarse una limpieza posterior al maquillaje es muy importante para que nuestra piel pueda respirar, esté mucho más sana y en el posterior maquillaje que nos realicemos la piel luzca mucho mejor. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, aquí se las dejo. Y también pueden encontrarme en la ciudad de Piura para cualquier tipo de sesión de maquillaje que deseen. Este video pueden volverlo a ver en la página de Piura Guz TV en su Facebook. Conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Chau chicas! ¡Chau chicas! ¡Chau chicas! Gracias por ver el video.